muy buenas chavales bienvenidos un día más a los dominios de grandkang hoy os traigo este nuevo episodio de Donkey Kong Country Tropical Freeze de Wii U vamos a continuar por el primer mundo cuarto nivel avionetas y vagonetas vamos a darle caña continuamos nuestra búsqueda de piezas de puzle y letras Kong esto de vagonetas me hace creer que estamos ante el primer nivel on rails de estos de los típicos de Donkey Kong en los que controlamos una vagoneta y solo tenemos que ir saltando niveles que suele ser bastante complicados y bastante divertidos también ofrecen una variedad bastante chula vale aquí tenemos a Didi que nos va a venir de perlas y aquí tenemos una trampilla que nos lleva a zona bonus perfecto zona bonus además de barriles que no me gusta nada no me suele gustar a mí esta zona bonus venga poquito a poco ahora sí volvemos ahora para derecha ahí estamos venga centro para abajo centro y uno más y ahí estamos pieza de puzzle conseguida aquí la tenemos y vamos a continuar venga vamos a por los primeros enemigos del nivel ahí estamos perfecto continuamos y aquí tenemos vale la vagoneta ya sabéis control de saltos empieza lo bueno nos dejamos caer luego arriba ahí estamos atentos a la acá abajo vale pieza de puzzle nuestra vamos con cuidado otra moneda nos agachamos cuidado tenemos ahí un punto de guardado que va a ser importante la letra o bueno nos hemos dejado ahí una moneda no pasa nada importante seguir con vida y sobre todo nuestro objetivo de piezas de puzzle y letras con venga vamos con cuidado ahí estamos vale ahí había otra moneda no pasa nada nos dejamos caer para la letra n perfecto venga saltamos sobre este ahí tenemos estos platanitos nos han escapado seguimos vale perfecto cuidado con la chuela nos vamos por arriba salto no pasa nada tenemos aquí un corazón para solventar ese golpe ahí las hélices venga por abajo pieza de puzzle globo vamos a esquivar obstáculos ahí tenemos las letras con seguimos cuidado vale vamos con ese enemigo y creo que hemos terminado nos caemos aquí con donkey vale hemos terminado esa zona no he terminado nada ahí tenemos otra pieza de puzzle me he comido las hélices no pasa nada y llegamos al final vale como vamos las letras con completas las piezas de puzzle nos falta una que la vamos a tener vamos para atrás vale pues la vamos a tener aquí buceando seguro efectivamente aquí está quinta pieza de puzzle y vamos a acabar con un con los platanitos muy bien perfecto nivel frenético letras completadas cinco piezas de puzzle perdón completadas tenemos una nueva ilustración desbloqueada y vamos a guardar el nivel que nos lo merecemos un nivel muy divertido se hace bastante frenético importantísimo los puntos de guardado para recuperar la zona por la que queríamos ir que ocurre que si nos pasamos de alguna pieza o de alguna letra y guardamos llegamos a un punto de guardado tenemos que empezar el nivel desde el principio tenemos que salirnos del nivel y empezar el nivel desde el principio o sea que hay que ir muy atentos y si no nos costará pues entrar a varias veces así que bueno lo dicho espero que os haya gustado el vídeo like si ha sido así si os ha servido suscribiros al canal para estar atentos a esta serie y a otras muchas que ya sabéis que tenemos y como siempre un placer estar con todos vosotros gente un saludo nos vemos hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!